Quítame la ropa Me miras así, en lo que tú vas yo ya vengo Te estoy deslumbrando, lo entiendo Si soy demasiado, qué bueno Suerte la tuya Poquito de mí, y ya te dejes sin aliento Aguanta que apenas empiezo Lo quiero pero afortunento En un instante, voy a transformarte De tanta pasión, un hombre a toda la extensión Vas a engancharte, no vas a saltarte Me das y te doy, decide, de repente yo voy Quítame la ropa, cállate la boca Vamos a sudar hasta hacernos vapor Cuéntame los labios, no te hagas el santo Se dice el pecado, más no el pecado Vente y yo voy Vente y yo voy No van a saber, tranquilo, yo guardo el secreto Ven, tocame, no tengas miedo Arriesgate y ganas del cielo Poquito de mí, y ya te dejes sin aliento Aguanta que apenas empiezo Lo quiero pero afortunento En un instante, voy a transformarte De tanta pasión, un hombre a toda la extensión Vas a engancharte, no vas a saltarte Me das y te doy, decide, de repente yo voy Quítame la ropa, cállate la boca Vamos a sudar hasta hacernos vapor Cuéntame los labios, no te hagas el santo Se dice el pecado, más no el pecado Vente y yo voy Vente y yo voy Vente y yo voy Vente y yo voy Vente y yo voy